1, 2, 3, 4 Bueno, el tema que vamos a hablar ahora es de nuevo sobre una de las tribus urbanas o modas que hubo o hay en Japón y la que toca hoy es Ganguro, Mamba o Kiaru, varios nombres ¿Qué vendría a ser? Bueno, por empezar Ganguro viene de la palabra Gangankuro que sería como ponerle que se puede traducir en excepcionalmente negro y las Ganguro o Kiaru, Kiaru viene de Gal en inglés son como estas chicas que estuvieron más de moda tipo por el año 2000 o por 2000 hasta 2005 que aún existen pero ya no es como el boom son estas chicas que seguramente habrán visto que se pintan la cara como bronceada se tiñen generalmente de rubio y suelen maquillarse con colores muy llamativos y se visten también con ropa fluve la onda es imitar como a las típicas rubias bronceadas de California pero en versión japonesa claro, y se dice Mamba o me dijiste no, una cosa es Ganguro es como el término en general de estas chicas que quieren buscar ese look después está Yamamba y Mamba que se usan para describir digamos a practicantes extremos de esa moda Ganguro o Kiaru y a cada uno al final se le coloca Kiaru de Gal, de Girl claro, sí, sí, sí es más, hay unos que les dicen Go Gal directamente o chicas Gal que es como una redundancia pero si con Gal generalmente se refieren a Ganguro y seguramente van a salir nuevas ¿no? y también serán una palabra Kiaru claro pero bueno, como decía antes están las Yamamba y las Mamba Yamamba viene de Yamauba que es el nombre de una bruja de una montaña bueno, el folclore japonés que supuestamente la moda Yamamba se asemeja a esa bruja y las Yamamba como son practicantes extremos de la moda generalmente el pelo además es multicolor y generalmente se ponen como pelo sintético esas pelucas truchas que venden de cotillón de Carnaval Carioca claro, tal cual y el Mamba es otra variante pero con un bronceado todavía más oscuro o sea, ya directamente cambia totalmente el color de piel con pelo de colores neón generalmente siendo el favorito del rosa y maquillaje en los ojos lo que dicen es que según ellos Mamba y Yamamba Yamamba no se no se tienen que confundir porque son cosas diferentes aunque para mí es lo mismo no se tienen que confundir pero cuando vos decís Mamba y Yamamba y Mamba y Mamba yo estoy acá viendo una imagen ¿no? de unas chicas que están pintadas arriba y abajo ¿no? y en catacana dice Vanva ¿no? sí no con M ni dicen Manma ni Yamamba o sea que debe haber varias ramificaciones no sé qué es lo que pasa que son todos lo que pasa que son todos claro capaz la diferencia es si te pones stickers en la cara o si te pones ¿tienen stickers? sí como etiquetas adhesivas sí como como lo que la gente en realidad pone en el celular bueno o si tenés pestañas postizas o por ejemplo algunas se ponen tipo un montón de collares a la vez 200 anillos a mí me parece re divertido ahora no sé debe ser cansador hacerlo todos los días ¿no? supongo que deben elegir algunos días como para estar así y el resto de los días dejarán no sé su bronceado o algo así calculo yo que sí porque generalmente los bronceados son con manillaje no es que van y se broncean de verdad ah mira sí 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 generalmente están muchas horas maquillándose para tenerse bronceado y porque encima se pegan cosas en la cara como la otra vez les había traído digamos al ícono de la moda Shiro Nuri también tengo acá el ícono de en su momento de la moda Ganguro una de las más famosas en su tiempo sí que digamos su nombre artístico es Buriteri que el nombre está derivado de una salsa de soja negra que se usa para darle sabor a la comida y bueno se parece a eso evidentemente bueno gracias por toda esta info y veremos más cosas locas y divertidas sí bueno nos vemos hasta luego chau chau todo 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 ¡Papá ya!